Lo que sucede es realmente increíble porque hay un delincuente que se las ingenia para realizar una suerte de robo con un alambre, con una varilla. Ya te digo, a esta altura uno no se sorprende. Es una mujer que está sentada allí, que simula estar en la calle, pero que de a poquito va trabajando. Es el robo de la arrastrada, así lo llaman. Porque vos fijate qué es, se ubica en la propia vereda y va con una varilla Javi llevándose obviamente elementos, ¿no? ¿Sabés quiénes llevan varillas hoy por hoy? No quiero decir que sean delincuentes, todo lo contrario, porque se ganan el pan todos los días y la verdad que están todos los días. Son muchos de los cartoneros. Los cartoneros tienen una varilla normalmente de acero, de hierro, ¿sabés por qué? Porque abren los contenedores y con esa varilla levantan las bolsas o los elementos que quieren. Bueno, y algunos lamentablemente lo usan también para esto. Lo que pasa es que tenía como una luz, como se dice, entre el final de la puerta de vidrio y el piso, digamos, ¿no? Entonces aprovechó para meter ahí y empezar a sacar los elementos que estaban exhibidos sobre el piso. Claro, ahí lo que, digo, como detalle, hay que tener en cuenta, Javi, que hay evidentemente un aire... A la luz. Viste, porque si no, no es habitual que en los locales se lo llevan nomás. Está Gabriel Prosperi trabajando en vivo con esta historia que ha sorprendido a comerciantes y a vecinos. Increíble. Gavi, al aire, dale. Bueno, ya vimos, Facu, Javi, muchos tipos de robo, ¿no? Robo motochorro, robo de pateapuertas, robos, bueno, en definitiva, muchos géneros lamentablemente. Pero el robo alámbrico, fíjense, utilizaron un elemento como este, como este alambrecito, con un gancho en la punta. Y lo hacían de esta manera, o por lo menos la mujer que se ve en el video lo hacía de esta manera. Mira, fíjense que este es el blindex del ingreso, esto queda cerrado, y por debajo del blindex queda justamente, como decía Javier, un aire. Con ese aire justamente pasaban el alambre por allí y enganchaban la ropa que queda aquí en esta plataforma, en la vidriera. De esa manera, cuando lograban enganchar, o cuando esta señora, esta mujer, lograba enganchar una prenda, la traía con el gancho hacia la luz y luego sacaba la ropa. Esto ha ocurrido anteriormente aquí en este local. Lo que pasa es que ahora se descubrió, y digo anteriormente, porque las dueñas de este local, tiempo atrás, habían advertido que ya les faltaba ropa. Venían al otro día, decían, che, pero nos está faltando esta ropa que habíamos dejado aquí. ¿Cómo puede ser que pasó esto? Una vez que lograron colocar la cámara de seguridad, develaron el misterio, el robo alámbrico. ¿Lo podemos utilizar así? Sí. Vamos a hablar. A ver. Nosotros vamos a dejar el alambre aquí, vamos a ingresar al local y vamos a hablar con Belén. Hola, Belén. Hola, Belén. Este robo alámbrico que te ha tocado vivir, insólito, tan insólito como misterioso en su momento, pusieron esa cámara a ustedes y develaron que justamente esta mujer se dedicaba a esto y de esta forma. Tal cual, sí. Nos habíamos dado cuenta más o menos hace tres semanas que nos faltaban remeras de la vidriera. Pensamos que quizá era un momento de cierre que alguien la sacó cuando pasó corriendo o algo así, pero nunca nos imaginamos que podía ser de esta manera. ¿Y esta señora que está aquí, es una indigente o se hace de alguna manera la que está ida, la que está sometida a alguna droga cuando pasa alguien? Y luego no, está en sus cabales y se dedica justamente a esto. Sí, yo creo que sí, que es un poco y un poco, porque se ve claramente en el video cuando pasa la gente, ella se hace un poco más la loca, pero después cuando queda sola sigue con la maniobra de sacar las prendas y lo logra. De alguna manera, estamos aquí en la zona, muy pocas cuadras de la cancha de Boca para que se ubiquen, estamos sobre la avenida Regimiento Patricios, aquí puede haber gente que justamente pernocte en la calle. Esta señora cuando ve a alguien que pasa, se hace justamente la que es una indigente y cuando no la ve nadie, utiliza justamente esta herramienta, en este caso un alambre para robarte la ropa. Sí, exactamente. Acá suele pasar eso, que muchas personas se acuestan en los locales, así que ella podía con esa técnica pasar desapercibida. ¿Cuántos pagan de alquiler acá, Belén? Arriba de 40.000. 40.000 pesos. Cada prenda esta, entonces, que logran vender, les sirve para sostener este comercio. Sí, tal cual. De hecho, nos está pasando muchas veces que llegamos, digamos, a fin de mes como para cubrir los gastos fijos de alquiler y servicios. Y encima les pasa esto. Les pasa esto, sí. Facu, aquí está Belén, para que puedan hablar con ella. Ahora, Belén, lo que más me impacta es lo clara que tienen el mecanismo que utiliza esta mujer y cómo la policía no la puede atrapar o no pueden parar este tipo de robos con alambres, que son, la verdad, muy particulares. Belén, Facundo Pastor te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo la verdad creo que es una modalidad nueva, por lo menos la desconocíamos nosotras. Y tampoco nosotras pudimos hacer la denuncia ni quisimos hacer la denuncia por una cuestión de que tampoco en el video se le ve bien la cara. Entonces, bueno, lo que en realidad queríamos con esto era advertir más que nada los comercios de la zona. Claro, y sobre todo advertir porque esto que marcabas recién, Belén, que te preguntaba, Gaby Prosperi, de que se hacen pasar por gente en situación de calle, digo, a veces incluso me imagino algún vecino dándole una mano porque pasás y te genera empatía y es cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Sí, yo creo que utiliza esa técnica más que nada para pasar desapercibida. Y nadie puede pararla. ¿No hay cámaras de la ciudad ahí? Perdón, no te escuché. Sí, no hay cámaras de la ciudad, te pregunta, Facundo. Sí, hay un, justamente, estábamos viendo recién que hay una cámara, pero como te decía, como ella se acuesta en el local, en la puerta del local, quizás por ese motivo es que pasa desapercibida, como que está durmiendo, simplemente nadie podría imaginarse que está metiendo un alambre. Claro, claro. Claro, nadie se puede imaginar esta suerte de mecanismo. Es insólito, la verdad que es insólito. Y vos fijate, Facu, que yo hablaba con Belén antes de salir al aire y le digo, bueno, podrían acá, donde está la vidriera, colocar alguna resistencia, ¿no? Algo que pueda sostener la ropa, un clip, un alfiler. Pero me decía, Belén, ¿sabés lo que pasa? Que aún no logrando el objetivo de robar, se nos rompe la ropa. Claro. Porque cuando tiran, ya la ropa queda ajada. Si la llegan a sostener, la ropa que está aquí en la vidriera, con un alfiler o con algún elemento que la pueda contener, de alguna manera también les rompen la ropa y eso va en desmedro del comercio. Pero, por supuesto... Sí, no, lo que estamos haciendo... Sí, perdón. No, por favor, Belén, completá vos. Sí, no, lo que estamos haciendo ahora, por lo menos estos días, hasta que tomemos alguna otra medida de seguridad, que sería ponerle alguna baranda a la tarima, es retirar todas las prendas de la vidriera. Sí, lo que pasa... Esa es la medida que tomamos por el momento. Claro, Belén, pero lo que pasa es que también impactan en la oferta, la gente por ahí pasa y quiere mirar, entonces también te impacta en eso, en la venta. Sí, tal cual, sí, 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 sí. Eso también lo estuvimos evaluando, por eso en breve vamos a poner esta baranda justamente para no tener que armar y desarmar todo el tiempo, que también es un trabajo. Y es verdad que la gente en horario que no está abierto al local pasa y mira, así que no está bueno tampoco que quede vacía. Belén, gracias, eh. Gracias. Gracias, Gaby, acá hay que remarcar que los comerciantes, y la reman mucho, vienen de la pandemia, ahí Belén contaba, pagan 40 mil pesos de alquiler, pagan impuestos, dan laburo, por momentos en los barrios son el motor de la economía, les robás y los arruinás, esto está más que claro.